Románticamente los doros van Me dirás, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi, junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba, como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe, que la amó locamente como ayer Me acuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Me olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás tú Como a Dios mismo, te estoy rogando Tú eres mi vida, no me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás tú Vaya, déjame mamá Como a Dios mismo, te estoy rogando Cuando, tú eres mi vida, no me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás tú Ay, mamá Ay, mamá Gracias por ver el video.